Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, este es de un unboxing que me acaba de llegar este paquetito que tenía muchísimas ganas de ver lo que hay dentro y digo, pues voy a grabarlo que hace bastante tiempo que no hago ningún unboxing y quería comentaros pues primero que nada algunas cosillas que como habréis visto pues en el canal ha habido bastante menos Black Ops 3 durante estas últimas dos semanas o eso y es porque sinceramente pues no me apetecía jugarlo, no tenía ninguna ganas y subir algo que has grabado sin ganas pues prefiero no subirlo, prefería despejarme un poco y ver pues si en unos días ya me entraban ganas y seguramente con lo que hay aquí dentro tenga más ganas de jugarlo estos días, así que tendréis pues varios vídeos lo siento por los que estáis ahí pues esperando Black Ops 3 todos los días, ¿no? pero ya digo, para subir algo que no tengo ganas de grabar ni de jugar pues prefería subir otro tipo de juegos, despejarme y eso, ¿no? espero que lo entendáis porque llevo mucho tiempo subiendo Call of Duty y al final pues llega un punto que no puede pero bueno, vamos a ver que hay aquí dentro venga pues vamos allá, a ver que hay aquí dentro, que tenía muchísimas ganas ya de recibir el paquete este a ver porque he topado con algo, vale, lo abro manualmente ya he hecho el agujero así que vamos a ver, vamos a ver que tenía ganitas de que me llegara ya bueno, pues es el nuevo mando que el otro lo tenía pues un poco jodido, reviento de una palanca en un vídeo no sé si os acordaréis, bueno aquí está la funda de lo que es el mando para guardarlo y eso, a ver si puedo quitar el plastiquito pero es prácticamente igual que, sí, creo que es igual que el que ya os enseñé la última vez eh, es bastante grande, eh, y tiene ahí hueco para los cables y todo eso y el colgante este, está bastante chulo eh, a ver, vamos a dejarlo por aquí y a ver lo, lo importante, vale aquí está, aquí está vamos a ver, vamos a ver porque sí que es bastante diferente al anterior, eh quería un mando rojo porque siempre, pues, eh, mi color preferido es el rojo y el blanco y ahí está, madre mía, madre mía qué pasada, eh impresionante, a ver si se ve bien bueno, voy a quitarlo de la caja ahora mismo pero es bestial, eh madre mía bueno, hay una fundita con pegatinas es un, un mando de, de burrcontrollers que tenéis un descuento además en la descripción, me parece que es del 10% por si queréis pillaros alguno pero es bestial además, eh, lo bueno que tiene es que incorpora los, eh, triggers, me parece que se llaman que son los topes de los gatillos que de momento no había ningunos gatillos para la play 4 en, eh, en la Xbox One me parece que sí pero los de play 4 iba al gatillo tal cual y como veis, eh, eh, tope, pues hace que recorte el, eh, el recorrido, eh, el recorrido de, del gatillo, ¿no? y dispara antes, apunta antes y, y eso y es algo que no habían puesto aún y me, me lo han colocado pues con eso, ¿no? además la palanquita, como siempre estas nuevas que son una pasada son las mejores, eh antes tenía las de palitos pero nada que ver estas son muchísimo más cómodas y se pulsan bastante más rápido madre mía, pero está ahí con el logo y todo que queda bestial, eh increíble el rojo es así, pues, un poco granate, como con purpurina, ¿no? parece o algo, un poquito eh, sí que tiene pues el brillo ese que no tiene el rojo normal porque iba a cogerlo el rojo normal pero no sé, este ya tenía algo diferente encima, eh, blanco por detrás los colores del canal prácticamente, ¿no? y queda muy guay el, el logo, eh eh, además esto que es a ver vale, venía esto que me parece que son los grips que se coloca detrás, sí vale, a ver vamos a ver vale, pues ahí están que son, eh para que no resbale pues el, el mando y eso voy a colocarlos en un segundito y a ver que que tal queda con esto tan bien puesto, ¿no? vale a ver madre mía así aún mola más porque si no se queda pues el fondo blanco de detrás y con esto pues le da el toque ese ahí en negro y la verdad que cambia bastante el mando, eh y además que se coge muchísimo mejor bueno pues ahí, ahí lo tenéis es una pasada, eh con el logo es el primero que tengo con el logo aquí está el el anterior que este sí que lo lo habréis visto tiene un poco de polvo porque hace pues unos días que no lo uso pero la palanca sí que se me, se me jodió yo suelo meterle bastante bastante fuerte y necesito palancas palancas bastante resistentes, ¿no? porque le meto cada una que no es normal pero bueno el joystick este a mí es el que más me gusta lo tengo igual en el otro mando por si os pedís alguno yo os aconsejo este de los que he probado es el que mejor va sin duda y este es el de Play 3, ¿no? siempre el de la izquierda me gusta de de Play 3 porque es así más redondo y eso y bueno pues la parte de abajo es transparente la parte de de los justis de ahí debajo pero impresionante, eh impresionante me gusta bastante más más que la anterior encima los botones ahí en blanco y todo me ha molado me ha molado venga pues vamos a probar una partidilla a ver qué tal va sobre todo pues tengo ganas de probar ahí los triggers estos que me parece que se pueden quitar también lo que pasa que no quiero estirar mucho porque no tengo ni idea cómo se quitan parece que de lado pero por si acaso ya lo preguntaré por si acaso no me lo cargue pero se nota un montón como veis la anterior a ver si se ve bien fijaos hasta dónde baja y este aprieto al máximo como veis el recorrido es bastante menor y se tiene que notar un montón pero bueno eso vamos a probar una partidilla y a ver qué tal va venga chicos pues vamos allá voy a probar pues eso con la Garand que es una de las armas con las que más se notará con la Seiba también con armas de autodisparo o de ráfagas son con las que más podemos aprovechar pues el tema de los triggers así que quería probar son también con las armas que más se nota pues el tema de la puntería y eso y como hace algunos días que no juego pues no sé qué tal saldrá esto pero bueno vamos a intentarlo de todas formas he visto algo por arriba míralo pómate uy no sé si me ha visto a mí o me ha visto al otro vale venga a ver deben de venir por la izquierda aquí hay uno dos toma vale llevo la pistolita la MR6 también también se notará algo vale vamos debería de terminar la la munición no sé si hay alguien más míralo vale hola está en mi equipo o en el otro el que ha hablado sí mi equipo están viniendo todos por aquí y no tengo no tengo munición voy a terminar las balas estas que poco haremos ¿no? con dos balas vamos muerte vale por detrás y aquí no me gusta porque ya saben que estoy aquí y acaba de cruzar uno dos me cago en para que salgo por ahí quería dar la vuelta pero donde estaba el compañero ese digo a lo mejor me cubre o algo vale a ver a ver si podemos guiarlos en el pasillo este voy a poner la pistolita para distancias cortas y así vemos que tal va también wow vale no me lo esperaba por ahí madre mía madre mía como se nota no jugar en unos días a ver si me aclaro un poco y ¿podemos pillarlos? porque es que ya no no sé ni por dónde sale vamos como mata esto a ver si le doy alguna vale no creo que que sigan saliendo ahí pero de todas formas lo revisamos a ver venga vamos para allá a ver si podemos pillarlos por detrás por esta zona tengo la guadaña ya lo que pasa es que no sé muy bien por dónde usarla por aquí hay uno aquí vale ahora míralo eso sí vamos vale vale tienen que salir aquí ¿alguien? vamos me lo quita vale hay más no hay una mina joder vamos y el otro ¿lo ha matado o no lo ha matado? sí me ha dado asistencia creo vale a ver si podemos pillarlos por aquí hay uno no debería de hacer esto porque me pueden pillar por detrás está arriba y otro viene por aquí eh vamos este está muerto vale voy a intentar entrar por aquí no me gusta mucho pero bueno no lo he visto eh no no lo he visto no vale asoma la cabeza vale eh seis balas por dónde me hemos pasado eso eh vale vámonos de aquí vamos a dejar la torreta así hecho por arriba por esta zona debería de recargar eh creo yo ¿me veas bien? sí vamos a a disparar las tres balas esas y a ver si puedo entrar por aquí aunque creo que van a salir detrás tiene pinta eh y la torreta ahí no está demasiado bien si salen por aquí detrás vamos ¿dónde están? ¿dónde están? debería de tirar el helicóptero eh pero por si acaso entran vale rápido vamos ¡guau! me ha faltado ¡corre! 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 que no estoy ahí ya me ha visto eh muérete tío muérete joder ¡guau! lo he dejado tocadísimo eh vale creo que salen por aquí tenemos la torreta de todas formas pero está ahí detrás vale sí salen aquí detrás otra vez parece que entran está ahí dentro está ahí dentro vale nada lo han matado ya vamos a recargar y a ver si podemos pillarnos por esta zona con la guadaña estaría bastante bien eh aunque están saliendo por el medio ahora sí 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 wow falta un poco eh lo han matado lo han matado creo que salen aquí ahí está vale demasiado cerca estoy para ir con esto detrás vale está aquí está aquí ¿ha entrado o no ha entrado? ¿qué lleváis en la mano? ¿qué es eso? no sé vale vamos a dar la vuelta y a ver si puedo pillarlos por aquí no tiene pinta eh de que queden muchos por esta zona eh uno quedaba vale no va mal eh llevo una rachita ahí bastante guay a ver si podemos seguir con ella pero no sé si van a salir por aquí o por detrás eh nada detrás tengo dos compañeros así que vamos a ver por aquí dentro no no hay nadie eh vale se me ha escapado creo que los ha matado a los dos eh no joder se había escapado este 26-4 vamos bueno para ir con estas dos armas no está mal porque ya digo hace pues unos días que no que no tocaba el juego para nada y hace falta pues bastante puntería ¿no? para ir con esto además he llegado al nivel 30 antes ay 30 al nivel 300 antes eh está por aquí eh ¿pero qué haces ahí? Dios mío vale ahí sí podemos quería subir pero bueno nada nos quedamos aquí míralo es que necesito recargar pero dos balas la juego vamos vale 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 hay un suscriptor ahí en el otro equipo creo que que está ¿hay alguien? aquí no hay nadie vamos así que está por aquí eh bueno 34 ha estado bastante guay se nota eh se nota el tema de los gatillos en armas de un disparo se nota un montón pero bueno para que vierais pues como va el bando y eso ya subiría alguna partida más así repartiendo pues en dominio o algo dentro de poco así que nada espero que os haya gustado dejad un pedazo de like para más y hasta la próxima adiós Rinse out drop that low Rinse out drop that low Rinse out y ya ya ¡Gracias!